He tenido la fortuna de ser entrenador de los Juegos Olímpicos de Londres en la Selección Colombia. Considero que el premio que se le está otorgando al que se hizo merecedor la teniente Paula Andrea Vargas Villamil es un reconocimiento a una larga vida deportiva. Paula es una niña que inició con el deporte de la natación desde muy temprana edad y en el cual se ha destacado siempre. Logró obtener una marca mínima B para ir a los campeonatos mundiales juveniles. Desafortunadamente no logró la marca A, pero estuvo muy cerca y realmente se retiró de la natación. Para irse para la escuela militar José María Córdoba. Sin embargo allí se sigue destacando primero como deportista, pero también como una gran oficial y desde la parte académica. Entonces todo esto son logros de una niña que a pesar de ser una persona supremamente dulce y tierna, también sé que ha logrado méritos en cursos que antes eran únicamente para hombres. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.